Y estamos con el ex ministro Carlos Herrera Descalzi. Bueno, y cuéntemelo todo y exagere, por favor. Estas empresas de generación eléctrica en Chilca, usted va por la carretera, son enormes, ahora uno los ve, muy visibles. El 50% de la energía se va a generar en Chilca, la energía del Perú. Sí, lo cual es un talón de Aquiles. Es lo que iba a decir. Pasa ahí un terremoto y no le quiero contar. En el año 1746, el 28 de octubre, en la noche, hubo un terremoto de grado 9, se estima, y el mar entró 5 kilómetros. Así es, y Chilca es planito, no le quiero contar, porque además Fénix se ha puesto sobre el mar, las otras están atrás. Pero, bueno, en fin, el 50% de la energía del Perú se va a generar en Chilca. Sí, es. Muy bien, pero no todas tienen contrato con camisea. No, creo que todas tienen, o sea, hay algunas a las que les falta 15%, las más antiguas. Las otras tienen el 100%, lo que no tienen es cubierto el transporte. Claro, porque no se ha terminado el ducto, porque además, ¿qué pasa? Que en el Cusco, la muchachada está haciendo conflicto social, porque le están pidiendo a camisea que les asfalte una carretera de 200 kilómetros, y camisea lo único le dice es, yo no puedo dar mantenimiento, porque no les pueda faltar una carretera de 200 kilómetros, entonces no haces el ducto. Entonces, si no hacen el ducto, los señores de Chilca, claro, los señores de Chilca no tienen energía, y los señores de Chilca están diciendo, no le vendas a nadie, véndeme a mí, que quiero el gas barato, quiero el gas barato. Ahora, hay unos señores en Pampa Melchorita, que gastaron 3 mil millones de dólares, hicieron una planta de liquefacción hermosísima, y hay que quitarles el gas a ellos, para vendérselos a las eléctricas. ¿Y qué hacemos con la inversión de los 3 mil millones de dólares? Le echamos a Arion encima, con lampita. Ese es el problema de fondo, ¿no? El problema de fondo es, bueno, primero es una transacción económica bastante mala, porque un gas que sale de la selva, que tiene que atravesar la selva, luego subida, bajada, subida, bajada en los Andes, llega a la costa, tiene que liquefactarse en una planta que cuesta 3 mil millones de dólares, y que se convierte en esos en alguna cantidad, por ejemplo, un dólar 50, millón de BTU. Luego eso tiene que llevarse en barcos especiales, por el oceano, atravesar como 5 mil millas, llegar a México, donde también hay una inversión muy importante, para recibir ese gas, regasificarlo, meterlo a un tubo y llegar a una planta. Y estamos compitiendo y hemos ofrecido un menor precio que el gas que está en Estados Unidos al otro lado. Que además está muy barato, entonces el gas de precio es muy barato. No es un buen negocio, pero felizmente... Habría que regalar el gas de camisea para que pueda llegar al precio al que está comprometido en México. Claro, pero el punto es que eso lo pierde el privado, no lo perdemos ni usted ni yo. Si el privado pierde plata, ese es su problema. Cierto, pero ahí el tema no es tan así, y le explico por qué. ¿Por qué? Porque ese gas paga regalías al Estado. Sí, por supuesto, y con un mejor precio. Si el precio es casi cero, vamos a poner cero por simplificación, el Estado recibe cero por regalías y cero por impuesto a la renta. Entonces el Estado tiene también intereses. Sí, le interesa que el señor haga plata, obviamente para sacarle su 30% y cobrar su impuesto a la renta. De acuerdo, pero la pérdida no se socializa, y eso ya es un gran avance. Eso es un gran avance. Y un empresario tiene derecho a decidir perder plata. O sea, el Estado no tiene por qué decirle tú no vas a perder. ¿Por qué? Porque esta empresa tiene contratos, y tendría que resolver sus contratos con, ¿no es cierto?, él es proveedor de otros, a los cuales... Sí, hay una... Y lo que sucede es que construido esta planta de 3 mil millones de dólares... Basado en ese gas. Exactamente. Y en las condiciones en que le vendieron el gas. Si no, no lo hubiera construido. Si no le aseguraban el gas barato del lote 88, no hacía la planta de 3 mil millones de dólares. Y no le vendían... ¿Y por qué era importante para el Perú en ese momento? Porque no había mercado interno. No. Una vez que todas estas empresas... El tema de fondo es ese, es que sí lo había. Bueno, pero una vez que... Rosa María. O sea, cuando llega Duke Energy, Power Energy, es un termo chica, se enteran de que en el Perú el gas es regalado y se puede hacer un gran negocio. Por eso vienen. Pero no valía tanto la pena en generación eléctrica, porque para generación eléctrica en el Perú tiene hidroenergía. Y pensándolo... Pero no han hecho las... Olvidándonos un poco del tema. Pero ingeniero, no han hecho las hidroeléctricas. Se han venido todititas y con una inversión de 100, 150 millones de dólares, tienes tu planta de generación eléctrica. Este es un negocio redondo con gas regalado. Con gas baratina. Regalado. El de... El de... El de... El de las eléctricas no es regalado para las eléctricas. No, pues porque viene del Lote 88. No, pero ese gas que viene del Lote 88 en estos momentos, comparándolo con la exportación de México, paga en boca de pozo, o sea, en la selva, paga un dólar cincuenta. La prueba... Paga un dólar por transporte. El otro gas, el que se va a México, paga treinta centavos de transporte. No, yo lo sé. Yo lo sé. Y paga nada. Pero del Lote 58... El 56. No, perdón, del 56, que es de camisilla también, ahí el precio no está regulado. Y te van a cobrar más. Mucho más. No, el del 56, ese es el que están exportando. Ahora. El compromiso de exportación fue con el 56. Claro. Lo que pasa es que después sacaron del 88, que era el del mercado interno, y lo pasaron a 56. Y ese es el tema del conflicto. Me parece que están deficiendo un santo para vestir otro ingeniero, ¿ah? O sea... Acá no hay ninguna recuperación. Hubo una muy mala transacción, una transacción onerosa, cuando se dio las reservas de camisilla... ¿Onerosa para el privado, pues? ¿Qué nos importa? ...para el país, porque nos dejaba sin gas a nosotros. Y dale con que nos dejara sin gas a nosotros. Pero el año... Que dejaba sin gas a las empresas eléctricas que generan electricidad. No, 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 Rosa María. Y eso... Y nosotros tenemos electricidad barata porque tenemos gas. ¿Por eso? Si no tuviéramos gas, hoy el precio de la electricidad está alrededor de 50. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Me están marcando el tiempo. Yo le agradezco muchísimo. Han sido sus datos muy valiosos. Nos tenemos que ir. Nos vemos mañana nuevamente aquí en Tribuna Abierta.